La harina, los huevos, las cebollas y ya que tenemos todos nuestros ingredientes, estamos listos para comenzar. Agregamos un poco de sal, un poco de manteca, agua y por último, nuestro huevo. Esto va a quedar impresionante para el 18 de impactar a todos con esta empanada. Y ahora vamos a hacer una parte que más me gusta y que vamos a uselerar. Le ponemos un poquito de carne, es infaltable aceituna, nuestro pedacito de huevo. Y ahora lo más importante es mojar el borde de la masa. Ahora unimos borde con borde de la empanada, plegamos y este borde es el que da la presentación de impacto de la empanada. Falta lo último, lo último, que es el huevo para que le dé un dorado. Sin esto no hay empanada. Miren cómo quedaron. Doraditas y ahora viene la prueba de fuego. Partidas. Espero que estén muy calentitas. Miren. Pregúntanos todo lo que necesitas y conviértete en un seco pal 18. Pregúntanos todo lo que necesitas. 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 Gracias.